Bienvenidos a Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti, un espacio bíblico que prepara con tanto cariño el centro de comunicaciones de la diócesis de Armenia aquí en Colombia. Bienvenidos, hoy vamos a estudiar el libro, los libros primera y segunda de Samuel. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos, a nuestro programa Dabar. Hoy vamos a hablar del primer libro y del segundo libro de Samuel. Si ustedes abren las Biblias, estamos en el Antiguo Testamento, habíamos quedado la vez pasada en el libro de Jueces. Los jueces eran líderes carismáticos que Dios suscitó en medio de Israel para que defendiera a Israel de sus enemigos. Israel estaba rodeado de enemigos. Por abajo los filisteos, luego estaban los moabitas, los sedomitas y arriba estaban los hititas. Estamos hablando de una confederación tribal. Israel es un montón de tribus, doce tribus. Hoy vamos a pasar de esa confederación tribal a una monarquía. ¿Qué es una monarquía? Pues un reino dirigido y gobernado por un rey. Y en ese orden de ideas vamos a hablar hoy de dos grandes reyes, dos reyes que Dios suscita en Israel, Saúl y el rey David. Pero es imprescindible hablar antes del profeta Samuel. Por eso primera y segunda de Samuel se llaman así, por el profeta Samuel, porque estos libros van a hablar de los orígenes del profeta Samuel, que será el último juez en Israel hasta los fines de la vida del rey David. Es un libro bellísimo, es un libro dramático. Yo les recomiendo que se lean estos libros porque estamos por allá en el año 1000. Israel está cansado de tantos enemigos. Israel le pide a Dios un rey. Y a través del profeta Samuel, Dios, Dios va a ir a Saúl. Este rey que dice la escritura comenzó muy bien pero que terminó muy mal, porque terminó consultando una bruja, una divina, fuera de eso. Fuera de eso hicieron una batalla. Dios les pide que sacrifique, le pide a Saúl que sacrifique el rey del pueblo enemigo vencido. Saúl no lo hace. Viene el profeta Samuel. ¿Y qué le dice a Saúl? Es mejor obedecer que sacrificar. Y en ese orden de ideas, Saúl poco a poco, poco a poco, va como como cayendo, decayendo, decayendo, decayendo también porque se llena de celos. Se llena de celos porque David comienza a aparecer, ¿no? David comienza a opacar a Saúl, ¿no? La tentación que también tenemos nosotros de ponernos celosos porque otro lo hace mejor que nosotros, porque hay personas más inteligentes que nosotros, ¿no? Los celos de por qué Dios quiere más a una persona que a otra persona y eso no es así. Dios no quiere más a nadie que a nadie. Simplemente Dios ama a cada hijo como cada hijo necesita ser amado. Lo repito, Dios no tiene roscas, no. Es verdad, Dios sí tiene preferidos, pero eso no significa que Dios ame a un hijo más que a otro. Dios ama a cada hijo como cada hijo necesita ser amado. Saúl hace lo que le desagrada al Señor, ¿no? Sube el rey David. Es muy interesante porque en la antigüedad adoraban a los reyes. Los reyes eran dioses, eran dioses literalmente. Y si ustedes leen el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, los reyes son seres humanos comunes y corrientes, ¿no? Saúl la embarra. David también la va a embarrar muy feo, ¿no? Recuérdense que David hace un censo, ¿no? Para tener una falsa seguridad y no fiarse del Señor, ¿no? David se fía de sus capitanes y no del Señor, un pecado gravísimo. El famoso pecado clásico de David, ¿no? Hay un libro de el cardenal Martini, se llama David, pecador y creyente. Él habla ahí del pecado de David que se acuesta con la mujer de otro, la inadvertencia de las circunstancias. Un libro estupendo que les recomiendo, cardenal Martini, David, pecador y creyente. Muy bien, pero dice la Biblia que David fue un hombre según el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David pecó pero se arrepintió. Un corazón contrito y humillado, él mismo va a escribir en el Salmo 51, tú Dios mío no lo desprecias y no lo abandonas. David se reivindica con Dios y aunque los hijos de David terminan trágicamente, trágicamente, ciertamente el reino de David se mantiene. Vamos a abrir rápidamente las Biblias. Estamos en el primer libro de Samuel. ¿Qué tal si abrimos el capítulo 17, versículo 40? David es un niño, David es un pastor de ovejas. Hay un midrash muy interesante. Yo les decía la vez pasada que un midrash es una historia que tienen los rabinos en Israel para explicar la escritura, la Biblia. Hay un midrash que habla de que precisamente Jesús, el papá de David, lo mantenía escondido porque él tenía cabellos rojos, cabellos rojos. En esa época parece ser que tener los cabellos rojos era ser como un niño fenómeno, ser un poco un niño monstruo y por eso lo escondían. Ya ustedes se saben la historia. Viene Samuel, José, no José, José, el papá de David, le presenta todos los hijos al profeta. A ninguno de esos elige Dios. Le pregunta a Samuel, ¿acaso tienes otro hijo? Sí, 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 sí. El menor, el que cuida las ovejas, llámenlo. Lo traen. Es impresionante porque los hombres miramos las apariencias, pero Dios ve el corazón. Dios se enamora de ese niño, de ese pelirrojo. Un paréntesis. El profesor Frederick Manns, profesor del Instituto Bíblico Franciscano de Jerusalén, hace una acotación muy interesante. En el Evangelio de Juan, Jesús aparece con la corona de espinas. El cabello de Cristo está rojo, lleno de sangre. ¿Por qué? Dice el profesor Manns. Porque Jesucristo es el nuevo David. Es el nuevo Rey David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana, hijo de David. Jesucristo es el hijo de David. Por eso también él tiene los cabellos rojos como su padre David, hablando de este Midrash. Aparece el filisteo más famoso de la Biblia, Goliat, un gigante, un hombre inmenso. David se va a enfrentar con él. Capítulo 17, primera de Samuel, versículo 40. David es un niño. David no es un guerrero. David no sabe manejar la espada. David se tiene que enfrentar con este gigante. ¿Con qué lo va a matar? Mira lo que dice la Escritura. David tomó su callado, su callado, o que era el bastón, con el que el pastor golpeaba el suelo para que las ovejas se tranquilizaran. Acuérdate del Salmo 23. Tu vara y tu callado me sosiegan. El bastón, el callado que tiene el pastor, no es para pegarle a las ovejas, es para pegarle al suelo. Las ovejas sienten ese golpe y se tranquilizan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23. Tu vara y tu callado me sosiegan. Escogió en el torrente cinco piedras bien lisas y las metió en su zurrón de pastor. Los pastores tenían un zurrón con piedras. ¿Para qué? Para tirarlas, ahuyentar el lobo o para llamar la atención de las ovejas. Cuando una oveja se iba a despeñar, el pastor que tenía perfecta puntería mandaba la piedra, la oveja miraba al pastor, la oveja que conoce el rostro del pastor se volvía donde el pastor. Porque la oveja es capaz de irse sola del rebaño, pero no es capaz de volver sola al rebaño. Como tú y yo somos capaces de meternos solos en el pecado y en el infierno, pero tú y yo solos no somos capaces de salir del pecado y del infierno. El pastor tiene que ir por nosotros. Jesucristo tiene que traernos. Es muy bello porque toma la onda, una especie de cauchera que todavía hoy usan en Israel, muy interesante, y avanzó hacia el filisteo. ¿Qué significan esas cinco piedras? Dicen los rabinos en Israel. Esas cinco piedras son los cinco primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá, la Torá. Tú y yo somos capaces de vencer al enemigo con la fuerza de la palabra de Dios. Si tú y yo nos armamos con la palabra de Dios, somos capaces de vencer a quién? Al filisteo. David le lanza la piedra, ¿no? La piedra se le clava exactamente acá, en donde el casco del filisteo tenía un hueco, lo mata y con la misma espada del filisteo le corta, le corta la cabeza. Es impresionante. Tú y yo podemos ganar nuestras batallas cuando ponemos al Señor a luchar por nosotros. Dios no lucha contigo. Dios lucha por ti. Tú y yo vamos a poder ganarle la batalla al filisteo. Tú y yo vamos a poder vencer al demonio. Tú y yo vamos a poder vencer al mundo si nos armamos con la fuerza, la potencia y la maravilla de la palabra de Dios. Muchas gracias por este episodio. Nos encontraremos en una próxima ocasión para meditar y estudiar otro libro de la palabra de Dios. Un abrazo muy especial para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!